Así que tú querías, chingadín, aquí te traigo tu goronbón, mamá Poronbón, poronbón, dice mi son Poronbón, poronbón, que es abozón ¿Y qué es lo que dice? Azúcar, mamá Poronbón, poronbón, dice mi son Poronbón, poronbón, que es abozón No te apures al bailarlo, que despacito es mejor En un solo ladrillito Bailaremos este son, que es abozón Poronbón, 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 dice mi son Poronbón, 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 que es abozón Poronbón, poronbón, dice mi son Poronbón, 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 que es abozón Una sola palabrita Y que modo de gozar Cuando mis sinitas dicen Ay que rico boronbón Mis sin galín Boronbón Piscina querida Boronbón Boronbón Que en Panamá lo están pidiendo más Boronbón Y que rico que está Boronbón Boronbón Ahí nomás Boronbón 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 Lo que quiera que yo vaya le doy Boronbón Porque mis sinas me pide más y más Boronbón Ay que bueno, que rico está Boronbón 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 Boronbón